Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por siempre llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de...